Dando fiel cumplimiento al primer vértice de la gran misión a toda vida Venezuela, la Oficina Nacional Antidrogas en alianza con la Asociación Civil Río Caribe llevó a cabo en el gimnasio Boris Planchar el programa Baloncesto para la Vida a jóvenes de la parroquia catedral. Un programa en el cual mostramos a los muchachos los conocimientos teóricos, tácticos del baloncesto. Comenzamos de la simbolización del baloncesto, de precalentamiento, hasta situaciones teóricas o tácticas dentro de esta disciplina y lógicamente también le hablamos de lo que viene siendo fuera de la cancha, entre ellos la prevención integral. Del mismo modo, Alfredo Acosta destacó la importancia de estas clínicas deportivas en los niños presentes. Bueno, esto es muy grande porque ya desde pequeño están siguiendo los pasos como tenemos ahora en la NBA Grevis Vázquez, ya pasó por ahí el manager que está ahorita con los gigantes de Guayana, que es Car Herrera. Si comienzan desde pequeño, ya a los 19 años lo podemos ver en la NBA con el favor de Dios. Y bueno, seguir adelante, nunca es tarde y siempre ponerle peño al deporte que le guste. Estas clínicas de baloncesto se estarán desarrollando en lo consecutivo en los municipios Caroní y Bolivariano en Goscura. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video